Quiero filmar esto, esto es el arroyo Videla, lo que yo no sabía, el agua era tan clarita. Ven como se ve el fondo, una hermosura, ahí se alumbra un poquito más el sol, se puede ver ya tengo mi moto, a ver si alumbra un poquito, acá está. Miren lo que es esto, si fuera verano ya me estaría metiendo, hermoso, clarita el agua, clarita, clarita, muy bien azul, muy bien, muy bien, cantera, hermoso. Hola amigos, si te gustó mi video no te olvides darle un ok aquí o suscribite aquí o dejame un comentario, gracias. Adiós. 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 Adiós.